Soy Traxium, se te bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con Judea Ahora parece que ya empiezo a tomar un poco más de cuerpo Y de estabilidad, ya puedo creer empezar a grabar un poco con tranquilidad Por aquello de que no pete demasiado O sea, que no se haga la mierda la partida, quiero decir Es que no sé cuántos tries llevo a estos, ¿sabes? Entonces, ahora que parece que está yendo bien No me va a motivar mucho, pero... Coño Nunca he llegado a estar tan fuerte, ¿vale? Así que, eso es una muy buena noticia Antes de convertir culturalmente, prefiero convertir religiosamente, ¿vale? Porque es bastante más duro y... Y porque nos va a dar más cositas, ¿vale? Estos son judíos ya Estos más o menos Estos... Ahí están Estos, ¿cómo están de nivel de judaísmo? Están nivel medio-bajo de judaísmo Conversión religiosa Esto ya no es mío Y aquí nuevamente conversión religiosa, ¿vale? Baja bastante la lealtad, pero bueno, lidiaremos con eso En fin, tenemos que conseguir para el primer logro que queremos hacer Que es el de... Eh... Holy Pilgrim O Peregrino Sagrado Que es... Nos faltan las siguientes ciudades Ekbatana Que está aquí O sea, como veis Eh... Hay que... Invadir bastante gente, ¿vale? Oros Oros Chorid Que está aquí ¿Quién va a ir a Egipto? Apologos Que está aquí ¿Vale? Sousa Sousa Que está aquí Como veis están bastante juntas en realidad Yacola Que también está aquí ¿Vale? O sea, básicamente tenemos que darle caña al... Al... Al Selucida Y a Egipto Creo que técnicamente Ni siquiera tendríamos que hacerle más guerras a Frigia Cosa que obviamente vamos a hacer, ¿no? Si están vulnerables Pero el Selucida está bastante fuerte Así que intentaremos gestionarnoslo ¿Vale? De casualidad tenemos 100 subs Te digo, tenemos... A ver, ahora creo que no está actualizado Pero... Sting O sea... Se regalaron muchos a principios del mes pasado Cuando fue... El especial Que no se han renovado Entonces... Estamos en 70 ahora mismo ¿Vale? Pero yo creo que este fin de... Podríamos intentar llegar a los 100 ¿Volaría? A ver, a ver Si se anima la gente y eso A ver, porque eso El día 9 Yo repito ¿Vale? Bueno, es que para los que estáis viendo Esto resubido es una mierda ¿No? Pero... El día 9 De junio Hoy es día 3 Vamos a sortear Voy a sortear una copia del... Del FDL EU ¿Vale? Del FDL EU Ahora, quiero colonizar esto Asofón podría ser una buena ciudad Pero no sé si la quiero convertir en ciudad Como veis ahora se ha encarecido bastante Lo que nos cuesta hacer inventos Ay, perdón Se ha encarecido bastante lo que nos cuesta hacer inventos Así que... No vamos a hacer más de momento ¿Vale? Lo que sí que queremos hacer es reforzar un poco nuestro ejército ¿Vale? Pero bueno Vamos por partes Porque esas provincias No sé si van a ser muy leales Vale Egipto nos cancele acceso militar Pero entiendo que es porque ya no estamos en guerra Bueno, tenemos mucha expansión agresiva Podemos garantizar Egipto No insulto, no coño Obsequio 165 Se va a pagar su tío Y estos efectivamente los caemos bastante mal Así que vamos a activar el modo conciliador Diréis que es el modo conciliador Pues nos vamos a la diplomacia Por cierto, un cambio que no he comentado ¿Vale? Del siguiente parche del Imperator Postura apaciguadora Un cambio que no he comentado Esta pestaña de decisiones Esta de aquí Desaparece Va a ser sustituido por un nuevo botón Que es el de la cultura ¿Vale? Para gestionar las culturas de tu país ¿Y dónde se van las decisiones? Pues aquí Aquí a gobierno ¿Vale? Va a aparecer un botoncito Arriba O sea, esto se organiza un poco mejor Y ahí va a estar Las decisiones del país ¿Vale? Prisión de cultura primaria Celebrar juegos Atracción de heredero principal Y convocar consejo de guerra De momento queremos estar en paz No es lo nuestro la guerra Vamos a entrenar Pasito adelante a mejorar la interfaz Uno muy pequeño Sí, totalmente O sea, es Es al menos Algo en una dirección ¿No? Podríamos decirlo así Voy a dejar de Tener a esta tienda Destacados Porque no la quiero ¿Ya han tenido hijos? Todavía no Espero que se pongan manos a la hora Guerra de Kus Acceso de Kus Mundus y Abálites Mundus me parece un nombre Super ominoso Tío Mundus Wow Eh, Azael No puedo renombrar provincias En este juego Pero os animaría a apuntarlo Y cuando estemos en el EU4 Lo renombramos O eso os lo ahorráis Para cuando estemos en el EU4 Y no sé Para que no lo des desperdicies Pues algo se nos ocurrirá En lo que gastarlo Esta provincia es colonizable Estas dos también Y esta también Tenemos que hacer ciudades Tío ¿Cuánto ganamos? Dos Igual tenemos que cambiar Las políticas ¿Eh? Egipto de momento No me rompe la alianza No vendrían a la guerra Contra esto Eso sería increíble Tío Ahí les daríamos la guarrada 100% Pero bueno Ganamos un poquito más De manpower Y conforme convirtamos Las provincias Y las culturas Pues Estaremos guay Es que la conversión Va bastante rápida Pero obviamente Nos gastamos jugando mucho Oye Y estos paisitos de aquí Sidon por ejemplo ¿No? Es un tributario de Frigia Pero no ha entrado nunca En la guerra Vale Eso estaría bien Si declaramos algún día La guerra contra Frigia Otra vez Aprovechando Ese momento De declarar la guerra A estos pequeños estados Que son bastante buenos Tienen mucha población Y suele estar bastante letrada ¿Vale? Como veis muchos ciudadanos O sea que estaría muy bien Pillarlos Y Egipto ¿Qué le pasa? Está en guerra con Macedonia No sé si puede explotar Esto en algún momento Creo que no lo puede Explotar de ningún momento De ningún modo Esta guerra Lo que queremos Es una guerra Que se metan los O bien los Selúcidas O bien Frigia Los Selúcidas Estaría muy bien Por tomar Antioquía Que ya no es tan buena ciudad Ha dejado de ser Una megalópolis De hecho Se liberes a una A Frigia en la paz Y te vasayan diplomáticamente O sea Si los liberamos Diplomáticamente Pasan a ser nuestros vasallos Entiendo Por lo que dices O sea No te he entendido del todo Perdón Voy a hacer un Vamos a empezar a hacer bibliotecas Un par de edificios Aquí Casi podría hacer Otro foro Y podríamos empezar A spamear Centros religiosos Iba a decir Ah Nos convertimos en tributarios Pero nos interesa Más tenerlos En nuestro territorio ¿No? Creo Si Federatarios Bueno Federatarios Mola más Porque los podemos Integrar O sea Que eso Estaría guay Podemos meter teatros Y voy a meterlos Ni que sea esto ¿Sabes? Aunque esta provincia Creo que no es tan útil No Esto de hecho Nada Aquí me lo voy a ahorrar Y vamos a hacer por el norte Que todo lo que hagamos al norte Va a estar bien Y bueno Estamos acumulando manpower Estamos ganando dinero Aunque no mucho Obviamente Pero seguimos 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 Lástima de esto De Egipto Lo que pasa es que Egipto Ya es una absoluta bestia Creo 66 divisiones No las integres Te dan más Sin integrarlos Que integrados Te compran mierdas comerciales Y te acaban dando Como 4 dólares al mes Y al ser una mierda de ciudad Puede ser rentable Más un ejército de 10k Más o menos De feudatarios Dices No de tributarios Vendrían a la guerra Contra Egipto Contra el imperio Silucida Egipto Armenia Freenike Y Zamuz Esto es una triunfada Absoluta Pero me da un poco de miedo Ir a la guerra Ahora mismo Porque tenemos Mucha expansión agresiva Que nos dan los caballos Extra Disciplina de los ligeros Me la trae Alpairos Sinceramente Ojalá Traer vino Me cago en la puta ¿Dónde hay vino En este puto juego? En Frigia hay vino Y aquí hay vino Pero no podemos conseguirlo Ahora mismo Papiro Sería brutal Telas Que no sé si lo Ah, telas Si que tenemos excedente Vamos a seguir sacando tela Vamos a seguir sacando tela Va Más dinero Más dinero Más tropas Más manpower Más Más de todo Más ataque de infantería ligera Además si ellos se hacen superpoderosos Puede ser una simplicidad Porque tienen muchos inventos Y muchas inversiones provinciales Me mola Me convences Me convences Creo que te voy a hacer caso Aunque me duela Aunque me duela Ganamos dos Tenemos que ganar un poco más Tres Quiero sacar Caballería sobre todo Esto es asentamiento Tío Joder Me moriría mucho Hacer ciudades Me cago en la leche Lo bueno que no hay demasiada población Así que todo lo que se vaya convirtiendo Está bien Voy a terminar de mejorar la ciudad Bastante esclavo Bastante esclavo Claro es que va a tender a desaparecer los esclavos Tampoco me interesa mucho invertir en los esclavos Voy a meter otra academia yo creo Aunque en realidad casi prefiero hacer una ciudad por arriba Quiero hacer aquí una ciudad Si aquí una ciudad va a ser clave Conquistar a los esclavos si tienen algún lugar Esclavo que te interesa Que no es el caso Porque son de otra religión Vale Es que por un lado pienso que tenemos que aprovechar esa guerra Esa posible guerra que tenemos Creo que por un lado la tenemos que intentar aprovechar Que no sé como de fuerte está el selúcido 52 El egipcio es más fuerte Pero el egipcio me gustaría que acabase esta otra guerra De hecho ya no está en guerra Si pues 100% tendríamos que intentar invadirle Pero igual es demasiado territorio Y hay que tener un poco de cabeza Porque como se nos empieza a revelar Tengamos demasiada expansión agresiva Que al fin y al cabo esto nos baja la lealtad De la población Porque baja mucho la felicidad de la cultura incorrecta Solo pagan pasta Bueno pero está bien tío Vamos a hacer aquí una ciudad Hacemos 4 ¿Por qué quiero aquí una ciudad? Porque aquí van a ser ciudadanos Eventualmente podremos colonizar estos dos sitios Que nos viene bien eso Y aquí me molaría también meter una ciudad Si fuéramos muy sobrados de pasta Y aquí pues yo creo que es cuestión del tiempo ¿No? Vino tío Buah pues aquí Llamada a las armas de Egipto Contra Mierda Contra la felicidad Tío Suave es por no aprovechar la oportunidad ¿No? Pero Joder Una que mejor nos viene desde luego Anabasis Ah mira esto está bien Nah que remedio Vamos para allá Nah claramente la fuerza de nuestra alianza era mejor Voy a ver como jugamos esto ahora Claramente es otro desafío Vamos a intentar ocupar Mínimo esta provincia En su En su totalidad Puedes hacer una paz por separado Y que le jodan Me parece buena idea A ver cuánto paz vamos a ganar ahora Porque hemos perdido muchísimas rutas comerciales Que teníamos con el selucida Que nos venían brutal Uff Tres casi menos No tengo pasta ni siquiera para reclutar Vale voy a intentar pillar Esta provincia Lo queremos en su totalidad Pero Egipto tienes que venir Bueno no está tan mal Esto nos olvidamos de momento Que bien se ve esto eh Que bien se ve tío Preparas para que justo cuando firmen la paz Volver a atacar al selucida o a Egipto Es que no estoy tan fuerte Como para hacer eso eh Creo No sé si estoy tan fuerte Como para hacer eso tío Mierda Bueno no está tan bien No estábola Vas a ser parfaitino Ataca al que pierde y te buscas Algún otro aliado Carta de homación y ok Pero, o sea, ¿qué te refieres? En plan, justo cuando vayamos a firmar paz Con estos tíos Leamos paz Y se acabó, ¿o cómo? Perdona si soy un poco lento, tío, pero Quiero entender bien lo que Dices, ¿sabes? Wow Pero está trayendo otro paz a Egipto Es que igual no me renta Entrar, ¿eh? Tenemos paz por separado Hacer la del inglés En guerra de sucesión española, vale Trax, déjate la barba Tío Pues tú me lo dices cuando me he afeitado Estamos pasando Hombre, ¿eh? Egipto haz algo, tío ¿Dónde va? A la parte que se empiezan a mover Eso donde demonios tiene sus tropas Tiene 21k ¿Va a ir por mar, quizá? Muy raro se me haría Podemos venirnos a saquear todo esto Oye, no me parece nada mal plan, ¿eh? El 23 de agosto Ponemos a nuestro general Y nos ponemos a asediar Sus capitales y tal Mientras tanto que me asedien a mí ¿Qué más me va? Que se mate con el Con ese hombre Vamos a pillar un poquito de comida ¿Panamos o perdemos comida? No me he fijado Ah, creo que perdemos Vámonos Cubero quiero recuperarlo Nada, pero no tengo prisa por esto 24k hasta aquí Mientras no me han ganado por mí ¿Qué más está, no? Vas a ver quién pierde Y me atacas con tus nuevos aliados Ah, vale, vale, vale Ya te entiendo, ya te entiendo Pero va a perder muy fuerte Bueno, igual no pierde El selucida tan fuerte Hacemos en mayo Igual me interesa hasta saquear, ¿eh? Aunque es perder mucha opinión Y ganar mucha expansión agresiva Junio En agosto ponemos al líder Y podemos ponernos a asediar sus capitales Así que vamos a ir pillando todo esto mientras Si nos, eh, tenemos pasta Pues podemos volver a poner las rutas comerciales Entre otras cosas Julio 23 de agosto hemos dicho Vale, vale, vale Vamos a intentar asediar Todo esto Todos estos sitios los necesitamos En realidad Me lo haría pillarlos en la plaza ahí directamente ¿Eh? ¿A lo loco? ¿Dónde está mi líder nacional? Aquí Vamos a asediar Seleukia Megale Que es su capital Ah, a mí me están partiendo la cara Así que hace el favor Mi querido Egipcio Que no sé qué demonios estás haciendo muy bien Tengo que darle acceso a algo ¿Qué? No, porque estamos en terra ¿No? Es absurdo Ah, se lo doy por si acaso Me están matando un mogollón de población No es que me haga mucha gracia A ver si esto acaba rápido Que no nos mueve demasiada gente Vale, va ganando el egipcio por aquí Esto nos interesa ahora mismo El egipcio Tienes un mogollón de tropas, cabrón Es que este se le ha ido buguear o algo ¿Por qué no lo mueve? No tengo muy claro yo Que vayamos a ganar esta guerra ¿Eh? Y si la paz se para el egipcio Igual salimos perdiendo nosotros Hostia, me han atacado Los de Bactria, tío Nah, pues esto es GG, creo Esto es un GG que flipas, tío Puede que sea hasta wipe esto, eh No tendría que haberme unido a esta guerra, quizá Tiene 71 divisiones Pero no sé dónde las tiene Quiero vino Nah, creo que nos hemos retirado de un sitio seguro Voy a subir Esta guerra va a ser larga No me quiero casar Pero esta guerra va a ser larga Me da, mía Vamos a intentar pillar todo el territorio fronterizo que podamos ¿Aún en directo? Pues si yo... Nada, tío Vale, el egipcio ahora lo está haciendo bien Vale, está partiendo cara Tengo que venir a sediar esto corriendo casi Pero si esta provincia hay que ser larga 100% Porque ese territorio lo queremos entero para nosotros ¿Que no tienes vida o qué? Esto es mi vida, Xavi Mierda, mierda Salgamos de aquí Es que el egipcio lo hace bien Luego se pira Eh, me van a cazar Me va a doler bastante esto ¿Verdad? Podríamos ganar si esto refuerzan ¿Por qué vas a reforzar? ¿Verdad Egipto? Tiene pinta de que sí Alianza de las armas Llamada a las armas de Zamuz Vamos a aceptar de momento Y aquí hemos ganado Lo cual está muy bien Sí, estaba el joí Pero no hemos estado casi nada Al joí, tío Saluda a YouTube, Xavi Que se está haciendo grabado Están contentos Porque no tienen suficiente gente trabajando Pero por otro lado Ah, no, si estoy liándola yo ¿Qué digo? El Cajen Tengo bastante pasta, tío Vamos a hacer rutas comerciales Armadera ¿Tengo excedente? No Pues madera va a ser uno Eh Hierro No tenemos absolutamente nada No puedo traer más hierro Eso es una gran putada Gemas Está bien Caballos No puedo Ganado Ganado Que me da velocidad Ascenso de la población, tío Let's go Pillamos el excedente Cañamo Creo que tampoco tenemos excedente Más producción de esclavos Perfecto Y Cerámica No podemos Vegetales Vegetales podemos Que nos da más alimentos mensuales Así que Perfecto También Suciera un poquito nuestra economía Los buenos Sobornos Este es literalmente Soborno es el videojuego, tío Parece que es broma Pero es muy real ¿Quieres reforzar a tu puto vasallo Subnormal? Eso es Asédiame Tonto Asédiame Tonto Pero asédiame Madre mía, gilipollas Eso es Eso es Mátalos Mátense Madre mía Si le hablas a tus aliados Es que Igual se la liamos A nuestros aliados ¿Eh, Xavi? Me interescas por aquí Madre de Dios Ni siquiera tengo el bonus De infantería pesado, tío Estamos ya sin manpower Por cierto Eso es Eso es Eso es Eso es Venga, mataros Mátalo Vale, pero no pierdas Egipto, tío Egipto eres subnormal Egipto me caes Mal Si el problema es que Egipto pierda esto Es que nos va a joder A nosotros O sea Va a dar territorios Nuestros Seguramente Gracias, Xavi Tío Te quiero El problema de esto Es que el egipcio Va a dar territorios Que son nuestros Siria Le quiere quitar Esto Al selucidad Pues macho Al paso que vas Egipto Creo que no vas muy bien Si tiene como 31k por ahí Pero no sé En qué coño Lo está usando Bueno, estamos Sin manpower ya Potencia de augurio A ver Recuperación de moral naval Nada, mierda Todo Sí, mierda Es que si no Hicieramos frontera Con los selucidas Y no me preocupase Que me pudieran quitar Bastantes territorios La verdad que me daría Bastante igual Aunque pierdas Guerras Firmas la paz Por separado Sí, porque estamos En cero ¿No? No, pero pone que estamos En menos 22 Tengo empanada De atún para cenar Qué cabrón Qué envidia Estuve por comprarme El otro día en el Mercadona Pero no había, tío Así que no la compré Intentamos ir full ninja A sediar su capital Es que sería increíble Voy con el líder Técnicamente deberíamos poder Ojo a la ratada Que se le viene a este hombre Espera Que dar me das acceso ¿Verdad? Qué rico Esto va a ser bastante golfo Si sale bien Aunque en realidad Podríamos asejar Bastantes cosas por aquí Todo esto Son ciudades Y van a ser bastante ricas ¿What? ¿Qué? ¿En qué momento Me han pillado, tío? Vale Pues esto es igual Es GG de la partida Sí, creo que acabamos De perder aquí Del todo la partida No importa Van a firmar paz Y me van a quitar A mi territorio No iba a ser bien Bueno He intentado Intentarlo al menos Ay, cuando nos empiezan A ir bien las cosas Tío, me cago en la puta Dios Sí, la IA hace focus A lo humano Pero el tema Es que el Ejip Tío, está haciendo Mucho el tonto ¿No? Están aquí Sus tropas ¿Qué va, tío? Imposible, tío No, no voy a firmar eso ¿Cómo voy a firmar eso? Que asco Me está dando esto Y perfectamente Podría haber rechazado Esta llamada Las armas, tío Es que Me da rabia esta partida Que en cualquier momento Es GG, tío Está haciendo el subnormal Por esta puta guerra Sueltas a María Que no puedo Que no me dan esa paz No me dan esa paz Si no está Si vamos a estar Al menos 100 Con ellos Vamos a estar Al menos 100 No podemos Hay un fan Muy perturbador Hay varios, tío Tío, os juro que tengo Al Os juro que tengo Al egipcio delante Tío Le escupo la cara Le escupo la puta cara Qué asco, tío Qué puto asco, tío Qué puto asco, tío Qué asco, tío Qué puto asco Me da este juego A veces, tío Qué puto asco, tío Me llama A la puta guerra Por pillar Siria Que lo tiene al lado Tenía aquí 50 tropas Tenía aquí 19k Y puto incapaz De venirse a asediar La puta provincia Y ya no solo eso Sino que vende Cuánto me han quitado Dos regiones enteras Tío Puto retrasado, tío Qué asco Qué puto asco, tío Qué puto asco, tío Joder Si encima Excesiva relación Es cómeme los huevos, tío Dios santo Qué cabreo llevo encima Me cago en la puta De oros, tío La guía de los cojones La guía de los cojones Tío Nada, chicos Dejo por aquí este capítulo Nos vemos en el próximo Chao, chao